Hay que reaccionar cuanto antes para no quedarnos afuera del hexagonal. Sin sarcasmo, por cierto, esta parte del programa. Hay que reaccionar cuanto antes para no quedarnos afuera del hexagonal. Ese debe seguir siendo el norte de este tema, pregunto. ¿Verdad, Pompiño? ¿Pero qué significa reaccionar cuanto antes? ¿Cambiar de timón? Lo que sea. De cara al objetivo del hexagonal que se ha impuesto en la Federación de Fútbol. Hay que reaccionar cuanto antes, sí, pero la reacción tiene que venir de los jugadores. Para mí la reacción tiene que venir del vestuario. Porque ese vestuario está roto y yo no creo que lo puedan arreglar ni el cuerpo técnico ni la directiva. Tienen que ser ellos. O que la directiva, quizá por algún milagro, pongan a un manager deportivo. Alguien que sepa de fútbol y que tome decisiones. Te recuerdo que la última comisión técnica de la Federación de Fútbol la integraba en este otro, Pedro Contreras, presidente del Sonsonato. Estamos hablando de una comisión deportiva que sepa de fútbol. La nombró, entre otros, Hugo Carrillo, que es el presidente. Insisto, alguien que sepa de fútbol que nombre esa comisión, bueno. Muy bien. O sea, que no pertenezca a la junta directiva actual. Literalmente usted quiere un milagro. Es correcto. Diego, ¿debemos seguir hablando, bueno, ellos deben seguir hablando del hexagonal como el objetivo que tiene la Federación con la selección? Sí, señor. ¿Ustedes cómo pueden reaccionar cuanto antes persiguiendo ese objetivo? Arreglando lo que ahora mismo está arreglado adentro del camerino con el cuerpo técnico, vuelvo y repito, encerrándose y diciéndose las cosas a la cara de frente. Todos, cuerpo técnico, dirigentes, los jugadores, por supuesto, para poder salir adelante con este objetivo que yo creo que son las tres cosas. Los jugadores hexagonal, Liga A y Copa Oro. Y coincido con Rodrigo también. Yo creo que es que incluso hasta inteligente sería de parte de este comité ejecutivo nombrar a un buen director deportivo. Se comenzaran a evitar tanto de verdad. Ellos mismos se comenzaran a evitar tanto. Se nombran una buena figura de director deportivo. Que vea los análisis. Que sepa el por qué y los para qué selección nacional. Y que vaya a traer a los jugadores al aeropuerto también. No, eso no. Eso no lo hace el director deportivo. Eugenio, debe seguir la federación hablando del hexagonal como su principal objetivo. Ir al hexagonal hoy es irnos a exponer. Hay que reaccionar. Es que siempre reaccionamos. Es que ya mañana ya van a empezar la doble fecha de octubre. ¿Qué rivales tenemos? Y van a querer ponerle una curita más a nuestro fútbol. Y dos días antes vuelve a aparecer el pájaro picón picón. Y empezamos todos. Ahora sí. ¿Cuánto tiempo tenemos de no tener una reacción? Pero para encontrar otro camino al fútbol salvadoreño. Necesitamos una revolución, no una reacción. Sí, no. ¿Una reacción para qué? O sea, ir al hexagonal. Si es que vamos a llegar más directo. Es que no vamos a ir a dar la vuelta. Es que lleguemos como lleguemos. Si no le podemos ganar a una selección que se llama República Dominicana, con el perdón de ellos. ¿Qué vamos a estar parándonos frente a México hoy? Nos exponemos a que nos meta 8. Con Costa Rica que nos meta 6. ¿Ustedes creen que hay alguno de nuestros jugadores que ahorita se crea que va a estar en hexagonal? Híjole, no sé. No. Yo lo dudo mucho. No. Hoy no lo mostraron. Yo lo sé. El mejor El Salvador le tendría que haber ganado a Dominicana. Hoy fue el peor El Salvador. La peor versión de este equipo. Y fíjate que es importante lo que dice Rodrigo. Porque desde el orgullo del jugador debería de ser ese. Quiero estar en hexagonal. Quiero mostrarme en hexagonal. Quiero demostrar que realmente podemos. Y hacer otro partido ahora contra República Dominicana. Más allá de lo que esté sucediendo y de cualquier cosa dentro de la cancha. Me tapo los oídos y voy a salir y voy a matarme para poder estar, deportivamente hablando, para poder estar en hexagonal. Para poder demostrar que quiero estar en hexagonal. Pero hablamos del jugador como que si no tuviera un entrenador. Yo creo que también el jugador dice, a partir de quien te entrena, de las ideas que te brinda, de lo mejor que te ayuda a hacer. También ahí viene un poco la cosa. Yo a estos jugadores, a todos los he visto jugar mejor, bueno, mejor que hoy, a todos. Pero incluso mejor que con De Los Cobos, a todos los he visto jugar antes con otros entrenadores. No te puedo decir que hay uno solo de estos, al que con De Los Cobos sí lo he visto jugar top. Y eso no es casualidad, insisto. No es casualidad. No es casualidad. Pero bueno, en fin, ya veremos qué pasa. Yo no tengo ni la menor idea. Esta película está buenísima. Porque ahora viene la arremetida de Carrillo. Nomás se baje del pavión que lo trae de China. Ese Mercedes, fum. Y ese hombre entra a la federación y no sé qué vaya a pasar. Hacer una cosa... Otro golpe de efecto, decís. No sé, no sé, no se han acostumbrado. Algo que vuelva a llenar el estadio, porque lo llenó el sábado. No sé. Pero no se le puede olvidar un pequeño gran detalle. Se le comenzaron a acabar las opciones. ¿A quién? Al señor Carrillo. No, claro que no. Tiene la... No sé si va a traer al superguardiola que dice el joven hombre. Sub-23, tiene el tiro de la Sub-23, se lo quiere. Ah, no, es que el tipo va. Así es nuestro fútbol, van de liana en liana. Y si la Sub-23 no se puede, pues ya vendrá la playera, que hoy se está viendo más bonita, porque... Vea, va a ver, vea el nuevo gobierno y tal. Y así van. Así van. La verdad es que, mira... No podemos ocultar que es un día... Nuevamente es un día triste para nuestro fútbol. Pero como ya estamos acostumbrados en nuestro país a tener días tristes por otra cantidad de situaciones, esto ya... Y al final el fútbol es eso. Yo lo que lamento es que lo que debería de ser una fiesta, como lo fue hoy una selección como Curazao, que tú ves que tienen los recursos, quienes forman parte de la federación, cómo han venido creciendo. Oye, mañana amanecen líderes de su grupo en la Liga A por encima de Haití y de Costa Rica. Los ticos no han jugado todavía. Pero ya le ganaron la serie a los haitianos, que en su vida lo habían conseguido. Y entonces mañana los dominicanos esperan el fin de semana con su merengue clásico y dicen, le ganamos a una histórica de la CONCACAF, una selección del Salvador, ese país hermosísimo que ya asistió a dos copas del mundo. Y no por México, por fútbol. Ellos tienen motivos para sentirse orgullosos de su fútbol. Nosotros, después de esta doble fecha FIFA, como el avestruz, dan ganas de meter la cabeza en la tierra. Es difícil de digerir. Es difícil de digerir. Muy difícil de digerir. Entonces lo vamos a volver a digerir y después en octubre vamos a volver a lo mismo. Vamos a pasar digeriendo todo, ha podrido toda la vida. Ya que a octubre se tienen que arreglar las cosas. Se van a arreglar. Yo no digo que se van, digo que se tienen, que se deberían. Yo te preguntaba ayer, ¿consideran ustedes que se van a arreglar las cosas en la interna y la selección va a jugar un partido distinto mañana? Tú me dijiste que sí, que podían tener el tiempo. Yo te dije que no iban a tener el tiempo y hoy lo que demostraron es que no tuvieron el tiempo. Tienen un mes entonces para tenerlo. 12, 12 y 15 en Montserrat y Santa Lucía, ambos de visita. Un mes. Hagamos una apuesta. ¿Cuánto va a pasar para que el técnico de la selección, señor Carlos de los Puevos, se anime a darnos una conferencia de prensa abierta a todos los periodistas salvadoreños acá? ¿Cuánto crees que vamos a esperar? ¿Un mes, dos meses, tres meses o no va a ocurrir? Bueno, mañana al volver de, si es que vienen mañana, a volver de Dominicana en el aeropuerto de El Salvador. Yo me refiero a sentarse, a sentarse y a decir aquí estoy. Háganme las preguntas que tengan. No, no al pasón, así como, profe, no me quedo. No, no. No maltratando a los periodistas como han estado haciendo últimamente. Como lo han hecho. Sí. Yo me refiero a sentarse y a decir aquí estoy. ¿Vos crees que va a pasar? Debería pasar mañana en el aeropuerto internacional. Yo creo que no va a pasar. Yo creo que mañana. Como se van a pasar la factura que quebraste en el territorio. Mira, hay que dormir tranquilos. El fútbol es una diversión, es un juego. Pero al mismo tiempo nos vamos a volver a dormir con aquella sensación de que no encontramos el cambio, la nueva brújula. ¿Quién va a sacarnos de esto a donde estamos hoy? ¿Quién? La Fuerza Viva no quisieron intervenir. Nadie. Se pusieron a Carrillo. Mira, es que mira, si tú padeces del estómago, ¿a quién contratas? A un especialista, a un gastroenterólogo, ¿no? Pero aquí... No, aquí contratamos a una pupusera. Exacto. A una pupusera para que... Un fútbol con gastritis. ¿Por qué? Porque el diagnóstico no lo hace... Y solo se hace el de chicharón. El diagnóstico no lo hace alguien que sepa. Y si el diagnóstico no lo hace alguien que sepa, te dan el diagnóstico malo, la medicina mala, el médico malo, entonces ahí empieza todo. Y tan difícil es nombrar de verdad a un director deportivo, se libran tantos problemas. ¿Sabes? Para mí lo que es más difícil del fútbol nacional, entender que no saben del tema. Es extremadamente difícil eso. A mí hasta miedo me da lo que estás diciendo. Estos vienen y nombran de director deportivo. No me quiero ni imaginar. Bueno, viene muy tarde la selección, así que no sé si va a haber conferencia, a diferencia de Carlos de los Coos. Voy a durar más yo aquí, haciendo equilibrio, que usted esperando. Vamos a la portada del gráfico de mañana. De todo lo que ha pasado hoy aquí. La portada. Depresión. Excelente. Cayó un diluvio en Dominicana, ¿no? Llovió 20 minutos. Llovió a Cano. Como es que era cancha sintética, no hubo problema. Bueno, rapidita la cancha, por cierto. Lo que sí no es sintético es el problema que tiene nuestro fútbol, señor Rodrigo. La palabra es precisa, depresión. Depresivo. Después del partido, no sé si ustedes vieron redes sociales. Yo procuré no hacerlo, pero... La gente quería sangre, Rodrigo. O sea, el meme de los Simpson, de la gente con las antorchas en la calle. Eso era, el salvador en redes sociales era el pueblo con las antorchas en la calle. El salvadoreño naturalmente está acostumbrado a pegar al que ya está en el suelo. Y era muy fácil ahora pegarle a la selección por lo que había pasado. Y eso es lo que se miraba en redes sociales. Insultos pensando que Fito era el salvador nada más. Insultos centrados en el delantero. Pero luego, en la selección general, era increíble. ¿Y saben una cosa que me llamó la atención? Yo oí poco del árbitro. Ha habido partidos en la selección nacional donde tenemos arbitrajes desastrosos como el de ahora. Y todo árbitro, ta, 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 ta. Hoy no. Porque sabemos que no perdimos por culpa del árbitro. De ese árbitro que no nos pintó dos penales clarísimos. Un árbitro muy mal. Y nadie está hablando del árbitro. Pero Eugenio lo había dicho. Que no entiende por qué cuando hay, incluido un equipo centroamericano, poner un árbitro centroamericano. Un caribeño, poner un árbitro caribeño. Era más fácil poner un árbitro norteamericano. Bueno, tenemos que dejarlo hasta acá. Yo les prometo mañana no volver hasta que hayan reparado ciertas cosas. Así que probablemente el jueves. Pero mañana, El Gráfico TV con mis colegas en el after party del partido El Salvador Dominicano. Buenas noches.